Señoras y señores de los medios, quiero partir iniciando del agradecimiento a la Secretaría de Turismo del Estado de Sinaloa, al Secretario de Turismo por la oportunidad de poder platicar con ustedes de las perspectivas que tenemos para nuestro municipio en dos vertientes, uno lo que fue la Feria Mundial del Turismo y otro de lo que estamos haciendo en el municipio, en los pueblos mágicos para complementar algunas cosas importantes para ellos. Pero primero, yo deseo hacer un reconocimiento, como lo hizo un homólogo de Rosario, a la altura de miras que el gobernador del Estado, Mario López Valdés, está teniendo para impulsar el turismo en Sinaloa. Una altura de miras en donde nos refleja que el turismo no solamente se promueve como una actividad cultural, sino también como una actividad económica que venga a darle sustento a muchas familias del Estado de Sinaloa. Y de manera específica, en el caso de Cozalaje, que tenemos ya un tiempo mayor que Rosario, como pueblo mágico, tenemos toda una estrategia y una metodología que le hemos complementado con lo que hemos aprendido, con la perspectiva que retomamos de lo que fue Fitur en Madrid. Al hacer, primero, al tener una participación en los stands que la Feria del Turismo nos dio, nos proporcionó, pero sobre todo lo que pudimos aprender en los pueblos de alta cultura y de alta vocación turística, sobre todo el turismo rural, en algunos pueblos de España, como lo fue Ávila, como lo fue Segovia. Y lo que el stand nos proporcionó de muchos pueblos en materia de turismo rural, se han considerado como experiencias exitosas a nivel mundial, como lo es el turismo rural de España. Yo quiero comentarles que, en función de esto, iniciamos en el municipio de Cozalá una administración hace 29 días, y una de las primeras acciones fue definir que el nuevo organigrama del ayuntamiento contara con una secretaría, una dirección de turismo, que junto con la de desarrollo económico están trabajando y articulándose sobre proyectos de inversión o de proyectos estratégicos, que era algo que no teníamos en el municipio de Cozalá. A partir de este mes y a partir de esta administración, con gente altamente capacitada, buscamos hacer una nueva forma y una nueva visión de lo que es el turismo. Si le sumamos a esto la perspectiva que tomamos en la Feria Internacional del Turismo, les podemos decir que tenemos, así con toda seguridad, una nueva visión y un nuevo objetivo y una nueva estrategia para tener a Cozalá como un producto vendido. Un producto que le dé a Cozalá integrando todo porque es la clave. Podemos hablar de que Cozalá como pueblo mágico y todo lo que implica el municipio, tiene una serie de atractivos que honestamente no los vimos a los pueblos que visitamos de España. ¿Qué es lo que ha faltado, como lo decía el doctor Córdoba, secretario de Turismo? Saber integrar, revisar perfiles y encontrar a las gentes indicadas para que operen el trabajo de promoción, de articulación y desarrollo turístico de estos municipios. Fui parte de la legislatura anterior en la Comisión de Turismo y fui siempre un impulsor en decir que los pueblos mágicos y señoriales tenían que desarrollarse en el estado de Sinaloa, porque ahí también hay sinaloenses que viven de ello. No podemos apostarle solo a los megaproyectos. En donde hay una familia viviendo del turismo, existe la obligación del gobierno de trabajar para que esa familia fortalezca y ya no sean unas y sean dos las que puedan vivir de la actividad turística. Por eso tenemos que ver a los pueblos mágicos del estado de Sinaloa, tanto el Fuerte como Cozalá y Rosario, como entes potenciales de desarrollo turístico, como entes potenciales de desarrollo económico, en donde las familias tengan una visión distinta y tendríamos que partir primero de un antecedente, generar una cultura de orden turístico. Cuando tengamos esa cultura, que es en la que estamos trabajando, con una mayor organización administrativa en el municipio, con las experiencias exitosas que estamos retomando y que la Secretaría de Turismo y el gobierno del estado de Sinaloa nos proporciona como alcaldes recién iniciados en nuestra administración. Yo estoy seguro que al culminar nuestras administraciones, los tres presidentes municipales de los pueblos mágicos, vamos a entregar un producto distinto. Ya no es solo llevar inversiones, lo dijo el secretario y lo dijo muy bien, ya no es nada más de invertir en los pueblos mágicos para que estos tengan una mayor proyección y una connotación cultural y turística. Se trata de que involucremos a las personas que tienen relación con estas actividades, se trata de que involucremos a los prestadores de servicio, al propio sistema educativo, para que vendamos a los pueblos mágicos como una oferta distinta. Si podamos quitar primero la imagen que tenemos de pueblos mágicos y que tiene Sinaloa, de un estado en donde la inseguridad va más allá de lo que podamos construir. Creo que el turismo es el medio, con toda la promoción que estamos haciendo, con todas las modificaciones que estamos haciendo, con una nueva cultura administrativa, con una visión diferente de hacer las cosas. Hoy el turismo lo tendrán que hacer en los pueblos mágicos la gente que sabe de turismo. Y algo más importante, tenemos que ciudadanizarlo. Esto significa que el progreso o el desarrollo de los pueblos mágicos en materia de turismo no se mide en función de los periodos de gobierno de tres años, sino que queden asentados, que fue una enseñanza fundamental de los pueblos de España, en donde el turismo es de la gente, la gente lo promueve, la gente vive de él. Y a cualquier persona que le preguntes, tiene una cultura turística que le va a ayudar con una referencia turista para que se regrese al lugar de origen y se convierta en un promotor nato de los lugares que visitó. Creo que es lo que tenemos que hacer. Y por eso es muy importante, como alcalde de un pueblo mágico como lo es Cozalá, en donde tenemos muy bien definida la ruta crítica que tenemos que seguir, toda una metodología que es articular todos los valores que tenemos en el municipio. Trabajar con la cuestión de cultura turística y de educación turística con la población, a efecto de que podamos integrar la disposición que tiene el gobierno del estado del licenciado Mario López Valdés, el que tiene el secretario de turismo, para que juntos podamos obtener un todo. Y ese todo es tener un pueblo mágico más seguro, más limpio, con una mayor proyección, con mejores servicios y con mejores prestadores de servicio. A eso le estamos apostando y por eso yo agradezco y reconozco que me den la oportunidad, como presidente municipal de Cozalá, de estar esta mañana en esta rueda de prensa con ustedes.